Muy contenta, un día en el cual nos sentimos emocionados por haber recibido un aporte más, un aporte para nosotros una suma importante, con el fin este de poder continuar la obra del gimnasio. Bueno, Mario tiene la tarea de administrar fondos, de hacer rendir el cheque de 1.100.000. ¿Qué etapa alcanza con este 1.100.000? El 60% ya está invertido, y el otro 40%, bueno, ahora tendremos una reunión con el arquitecto para ver con qué etapa seguimos. ¿Invertido en qué etapa fue, en este caso, el 60%? Y todo lo que es dependencia y terminar la parte de vestuario. Y queda un 40% que hay que ver por dónde continúa. Exacto, eso lo decide el arquitecto a ver qué etapa es la que se continúa. Está faltando, falta terminar el cerramiento. Y todo lo que es cerramiento, abertura, piso de la dependencia, los sanitarios de los baños, de los vestuarios, todo eso. Bueno, recordemos que van a venir dos cheques más para tratar de terminar la obra. A principio del año próximo está la promesa que viene otro cheque. Nos han informado que sí, que la asociación cooperadora recibiría el aporte de otros dos cheques. El entusiasmo realmente, bueno, se nos nota a toda la comunidad educativa que estamos muy contentos. Y sobre todo los docentes y directivos agradecerles. Quiero agradecerle infinitamente a los miembros de esta cooperadora, a quienes hoy están acá, a quienes no pudieron venir por su trabajo. Pero que esto es un orgullo, tener este grupo de padres que trabaja en forma incondicional para la escuela. Mario, con ese dinero, ¿se llega a terminar con la inflación permanente que hay, digamos? Porque a veces uno dice, bueno, se pidió ese monto en cierto año, pero hay inflación. ¿Cómo se hace para estirar los números para que se llegue a culminar la obra? ¿O bajamos la inflación? Sí, ¿cómo lo bajan? No, la idea es tratar de terminar. Pero bueno, esta empresa que va a venir a construir ahora, nos pasó un presupuesto de hace un mes y pico atrás y nos está respetando el precio. Estamos tratando de, los presupuestos que conseguimos, tratar de mantener... ¿Esta empresa fue la que construyó el hospital? Exacto. ¿Y dónde es? De Calchaquí. De Calchaquí. Diez construcciones. Diez construcciones, bien. Ellos harían cargo del final de todo lo que resta de la obra. La idea, por los números que están pasando, sí, sería finalizar obra. Muy bien, bueno. No se detienen. Veo que también están terminando con los baños. Exactamente, esperamos que... Y los baños aquí en la escuela. Los baños aquí, el pabellón sanitario de varones y de nenas y el baño para personas discapacitadas. Esperamos que al finalizar el ciclo lectivo, estamos trabajando con la provincia, un FANI que hemos recibido de la delegación aquí de la región quinta. Fue quien nos ayudó a poder, bueno, llevar esta obra adelante. Estamos en los plazos del contrato y creemos que al final de este ciclo lectivo van a estar los baños culminados. Bueno, y respecto al gimnasio cubierto, el plazo de obra que da, si está la plata en el año próximo, ¿se termina? Bueno, y la idea es para mayo a más tardar, tratar de inaugurar. Rápido. Y si se cumple lo prometido, sería así. Bueno, más rápido que pensaba, yo pensaba más de segundo semestre. Y mayo se renueva la cooperadora también. Bien, ahí ya culminan ustedes con este esfuerzo de acompañar. Lleva su tiempo, lleva su tiempo y bueno, de acá a mayo habrá que pensar bastante. Bueno, felicitaciones por todo el trabajo, por cumplir objetivos, por avanzar, por no detenerse, pero ponerse cosas nuevas. Muchísimas gracias a ustedes por siempre acompañarnos y que de esta manera podemos llegar a toda la comunidad de la Escuela C48. Y agradecerles a todos porque cooperadora también con fondos propios y recaudaciones de rifas, de eventos que realiza, los papás siempre nos apoyan y esto es pensando en los chicos.